Agitando pañuelos me fui, qué lindo a Leonar, tu samba de ayer. Agitando pañuelos me fui, qué lindo a Leonar, tu samba de ayer. Yo me iré, tú vendrás, yo te llevaré mil anchos y alegrarás. Agitando pañuelos me iré, y en mí vivirá aquel carnaval. Agitando pañuelos me iré, y en mí vivirá aquel carnaval. Volví y te encontré, toda mi voz le dio a la copla a un cantar. Agitando pañuelos volví, sintiendo también mi pecho agitar. Agitando pañuelos volví, sintiendo también mi pecho agitar. Bailé hasta el final, el guanichá bailé hasta el amanecer. Agitando pañuelos volví, qué lindo es bailar la samba de ayer. Agitando pañuelos volví, qué lindo es bailar la samba de ayer. Yo me iré, tú vendrás, yo te llevaré, mi rancho se alegrará. Agitando pañuelos me iré, y en mí vivirá aquel carnaval. ¡Qué bueno, Daniel!